Mientras esperan que lleguen días mejores, un estadio y una ciudad sigue contando en cada bar, en cada esquina y en cada carnaval la historia del jugador que pudo reinar, pero no quiso. Sé de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial, sé de un indio que tiene en los pies su manera de ser, su marita y su chistera. Loco porque pudo ser, pelotero de glamour y de cuché, y lo quiso. Sé de un loco que es viejo barricha con un taconazo le pasa el balón, y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión, la de los cadistas buenos, los viernes al nazareno, y los domingo al terreno, del reyúo del balón. Y con sus cuarenta y tanto, hoy nos siguen reivindando, que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos, y a veces tan pocos hombres, que a una escuela de fútbol aquí le ponen de nombre, es de un fútbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz es el único nombre que puede tener, es el de Jorge González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!